Poniendo en claro los mitos de la sexualidad, hoy vamos a arrojar luz sobre los malentendidos comunes relacionados con la sexualidad. Desenmascaremos estos mitos juntos. Se dice que la sexualidad se limita a la heterosexualidad. Este es un mito. La sexualidad es un espectro que abarca una amplia gama de identidades. Otro mito es que la edad determina el interés sexual. La realidad es que nuestro interés y deseo sexual no están definidos por nuestra edad. También se cree que los hombres tienen un deseo sexual más fuerte que las mujeres. Este es otro mito sin fundamento real. Un mito común es que la primera vez tiene que ser dolorosa. Esto no es necesariamente cierto y puede variar de persona a persona. Finalmente, es un mito que todas las personas son sexualmente activas. Cada individuo tiene su propio ritmo y momento. Y eso está completamente bien.